Las obras destinadas a movilidad sustentable, ya sea para peatones, ciclistas o por usuarios del transporte público, son las que se verían más afectadas ante el recorte de 70% en el gasto del Fondo Metropolitano 2017, afirmó la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, quien dijo que para evitar que eso suceda, propone que la movilidad sea considerada como un derecho humano fundamental. La legisladora dijo que incluso el gasto para accesibilidad, esto es, para apoyar con obras a personas con alguna discapacidad en el uso del transporte público, este año tuvo 600 millones de pesos a escala nacional, sin embargo en el proyecto de gasto 2017 no tiene siquiera un peso. Hay que mencionar que hay un presupuesto de accesibilidad en el 2016, era de 600 millones de pesos. Este presupuesto de accesibilidad es para que las personas que tienen discapacidad puedan incorporarse al uso del transporte público o del espacio público. Lamentablemente en este 2017 no se etiquetó ni un solo peso, bueno, no sea en el proyecto, todavía es proyecto, no se ha destinado hasta el día de hoy ni un solo peso al recurso de accesibilidad. Por ello, los legisladores federales de MC harán todo lo posible para que se hagan reasignaciones y se aminore el recorte de 1.050 millones de pesos a 350 millones para obras del Fondo Metropolitano 2017 en Jalisco. Por su lado, los directores de movilidad de Guadalajara y Zapopan, Mario Silva y Jesús Carlos Soto, respectivamente, señalaron que buscarán que a escala local se asignen recursos para el arreglo de banquetas. Mario Silva, director de movilidad en el Ayuntamiento Tapatío, resaltó la importancia de que la movilidad se incluya en la Constitución Federal como un derecho humano fundamental. El tema está en la mesa, creo que nos lleva a reflexionar como país sobre la política de movilidad y tiene todavía muchísima más relevancia el planteamiento hoy día de tanto el diputado Alex Hermosillo como Verónica Delgadillo, porque vienen más situaciones de recorte. Estamos en un problema que es internacional, en una situación financiera que es internacional y cada día las decisiones y las prioridades se van a tener que tomar con más cautela. Por su parte, el diputado local de MC Alejandro Hermosillo dijo que el tema se incluirá en la Constitución local para que la movilidad sea un derecho equiparable a la salud o a la educación. Con imágenes de Juan González, señala informativa Ignacio Pérez Vega.